Nos encontramos en el herbario San Cristóbal de Huamanga de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en una importante actividad. Se trata del depósito herborizado de muestras de orquídeas como parte de una tesis financiada por el FOCAM y desarrollada por el bachiller Jonathan Ono, con quien vamos a conversar. La tesis tiene por nombre Composición de Orquídeas, de la microcuenca de Casa Albina y Mayo, del distrito de Sibia, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. En esta oportunidad se han realizado dos salidas de campo en épocas lluvia y época seca, dentro de las cuales se han logrado registrar un total de 53 especies de orquídeas. Y pues como parte del proyecto y para avanzar con la tesis, en esta oportunidad se están dejando las muestras en el herbario San Cristóbal de Huamanga, el apoyo financiado por el fondo de la FOCAM, que en esta oportunidad nos ha apoyado en el tema logístico para la salida a campo y la evaluación. Es la primera vez que se está realizando la entrega de espécimenes de orquídeas al herbario San Cristóbal de Huamanga y que a nosotros ya nos viene facilitando el tema de la entrega ya que anteriormente se realiza todavía en Cusco o en San Marcos y eso nos dificulta, pero en esta oportunidad ya se está avanzando. Te felicito, es un excelente trabajo y nosotros estamos en esta fecha especial, seguramente para ti, para poder ser partícipes de esta entrega de las muestras. En esta oportunidad tenemos ejemplares de herbario referente a lo que es orquídeas del BRAI, que un estudiante que está culminando su trabajo de tesis, trabajo de campo, entonces es necesario que ellos hagan el depósito en nuestro herbario para que sirva como evidencia de esos trabajos realizados en sí. Efectivamente, este es un trabajo que desarrollan egresados ya de nuestra facultad y un aspecto que destacar es que en esta particularidad de Jonathan ha vuelto a su comunidad de origen, a estudiar y hacer conocer más la biodiversidad de estas plantitas que son bastante queridas en el término de biocomercio y otros como son las orquídeas. También agradecer a la universidad porque es un proyecto financiado con fondos del FOCAM en el concurso que se presentó hace un par de años respecto al financiamiento de tesis de pre y posgrado. Entonces estamos viendo que esos recursos están bien utilizados, haciendo conocer la biodiversidad que tenemos para que se pueda promover el cultivo en biotecnología, el cultivo en biocomercio y también el ecoturismo. Creo que ese es otro camino que la universidad debe desarrollar con la finalidad de cumplir ese rol de extensión universitaria. El herbario San Cristóbal de Huamanga tiene más de 60 años de creación y funcionamiento y es de gran importancia para la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, región y país, por albergar una importante cantidad de muestras herborizadas y datos e información de la flora y patrimonio vegetal de nuestra región, los mismos que pueden ser utilizados en diversas ciencias y para diversos fines, desde identificación de especímenes y conservación de áreas naturales. Como es de conocimiento, nuestro herbario San Cristóbal cumple esa función de ser depositario de ejemplares de herbario, principalmente lo que viene como producto de los trabajos de investigación que realizan nuestros tesistas, como también profesores que se dedican a la investigación en lo que respecta a la flora y vegetación de la región de Ayacucho, como también a nivel nacional en sí. Doctor, he visto que este herbario se está implementando mucho más, cuéntenos además de su gestión como responsable. Sí, hemos tenido ya los reconocimientos institucionales, como en el caso de Servo, como también en el índice herbario a nivel internacional y por tanto con esas autorizaciones estamos ya trabajando, implementando poco a poco nuestro herbario y prácticamente, como digo, como producto de los trabajos de investigación que estamos realizando y el otro también con las publicaciones, aunque son todavía pocos pero ya estamos haciendo las publicaciones en algunas revistas indexadas en sí referente, como producto de los trabajos de investigación que realizamos en nuestra universidad en sí. Hemos estado de visita en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en un acto importante que se ha realizado, la entrega de muestras de orquídeas al herbario San Cristóbal de Huamanga a cargo de un joven bachiller quien está realizando su trabajo de tesis. Para TV Unch, informó Pilar Rojas con las imágenes de Erika Calvo y Ángelo Carrasco.